Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Oye, yo le quiero agradecer públicamente a mi equipo de aquí de Colombia, de la disquera, a mi gente de Universal Music de aquí de Colombia, por todo esto. Miren esta vaina, esto es un backing increíble. Así es que provoca hacer entrevistas a la gente, de verdad. A Universal Music Colombia. Y como ustedes saben que yo soy un poquito bipolar, también me quiero quejar por el transporte que me dio la disquera, porque yo en vez de darme un carro, me dieron una bicicleta para que yo anduviera por Bogotá. ¿Ok? Me estoy quejando, públicamente. El video anterior era bromeando, ¿ok? De verdad, este regalo está increíble y mañana lo voy a utilizar en Bogotá. Mañana me van a ir a Bogotá manejando bicicletas por toda la ciudad con mi bicicleta Marca Nacho. Que me hizo mi disquera. Que me hizo mi disquera.